Bueno, yo vine aquí porque me costó todo lo que quería rebajar. Él me trae, yo he ido a muchas, a muchas pues casas donde es para rebajar. Y lo último, él me dijo que me iba a traer a NaturalSlim. Cuando hablaron del tallatón, yo dije, también es una herramienta para ayudar a rebajar. Y yo dije, eso me va a ayudar a rebajar. Y algo que me pasó el otro día, que tenía una cita del médico, hacía un sol terrible. Y me acordé de lo que ella había dicho, de que uno tenía que caminar bajo del sol. Y me acordé de Araceli. Y yo dije, Dios mío, pero es que me voy a poner prieta. Y era ahí la del médico y volverla a ser médico. Y yo dije, Dios mío, no puede ser. Pero yo le doy gracias al tallatón. Porque yo me ponía un traje que no me servía de brazos. Y ahora me lo pongo y me sirve de brazos. Había una falda mahón que no me la podía poner porque no me servía cintura. Y ahora me la puedo poner también. Y ahora me la puedo poner también. Tengo mi roba de Large, X Large, X1 y 2X. Y voy llevándola X2, X1, X1 y Large. Y yo espero llegar a X Large. Y tengo un traje que espero ponérmelo al tallatón. Y espero que yo me dé salud y pueda entrar en el segundo tallatón. ¡Muy bien!